El día de hoy continuamos con nuestra serie de 100 días de Empalwood. Así es, tenemos que sobrevivir 100 días en este juego que es una mezcla de enterar y Pokémon, pero donde podemos masacrar y esclavizar a cualquier criatura que encontremos y también a seres humanos. En este capítulo vamos a ir a pelear contra nuestro primer jefe y las cosas se nos van de las manos. Así que nada, espero que lo disfruten. Empezamos con el capítulo. Nivel más alto. Sí, dale, si fue a pelear con un jefe para que te ponga a regar las plantas, pelotudo. ¡Mirá como riega! ¡Uh, esto riega a fondo igual! ¡Eh, necesitamos estos Pokémon para automatizar mejor la base, eh! Claro, a ver qué hace el otro del chico. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Tirá el chile, tirá el chile! ¡Tirálo, tirálo, tirálo! A ver. Ese come nomás. ¡Es una verga! ¿Qué hace, qué hace? A ver. ¿Qué hace? No tiene que hacer nada. ¿Qué hace, Hid? ¡Ah! Congela y siembra. Bueno. Coscoso para... ya sabía. ¿Qué es esto? ¡Qué carajo, amigo! ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué hace, boludo? ¡Qué es horrible, hermano! ¡Qué poronga de Pokémon! ¡Lejátelo a Thresh! ¿Por qué tenían la pina? ¡Hay lobos acá, Thresh! ¡Lobos, lobos, lobos, lobos! Este es montura de gote, eh. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Vení, vení, vení. Sí, no sé dónde estás vos. ¿Qué cae que te... ¡Ah, te fuiste a la loma del culo, boludo! Lobos, encontramos lobos. ¡Uy, son re especiales, eh! ¡Ah, qué haces allá! ¡Es muy lejos! ¡Oh, invasión, amigo! Encima, pegan banda a los lobos, eh. Buena jugada. Thresh, a defender, Thresh. Tiene que defender, que llevo lobos. ¡Ah, hay que cruzar a los Pokémon también, eh! ¡Uy, la puta! No sé cómo se cruzan. Bueno, hay que ver. ¿Y dónde viene la invasión allá? ¿Qué son, qué son? Eh, son una banda. Dale, atrapate, por favor, que no tengo más Pokéballs. ¡Hijo de puta! No, con esto te voy a atrapar. Son chabones y vienen bandas, boludo. ¿Quieren que vaya? No, son una banda, sí, vienen una banda. ¿No quieren que les lleve lobos? No, no, quedate, quedate, tranquilo. Ok, ok. Son, creo que, una de las mejores esferas, boludo. No, bueno, listo, lo formamos. Me estuneo, me estuneo, me estuneo. Ya están muertos todos, eh. Yo tengo... Amigo, los lobos no saben lo que pelean, eh. Me parece que puede ser una buena montura, eh. Pero agarra uno para cada uno, boludo. Tengo tres, ya llevo dos allá. Dos y con este... Tengo tres, ya llevo dos. Y tengo... Estoy pillando tres, capturé dos. Y estoy capturando al tercero que ya me lo llevo. ¡Ay, yo! Tengo cuatro mega esferas, yo, boludo. Listo, este sí me tengo que llevar, ¿o no? Sí, lo hice por vos, carrer, porque me dijiste que era bueno, eh. No me lo puedo llevar, la puta es que me parió. Se van a morir si le vuelvo a pegar, eh. Y le gusta que le de... Por favor. Por favor. Bien, es mío. Listo, tres lobos para casa. Qué bueno soy, amigo. Llegamos al King Paka, que es nivel 23. ¿Ves? Y después vamos al Mamorista. Es un boss. El King Paka. Yo estoy para ir, eh. Lleven Ballesta, pega muchísimo, eh. Tenemos Ballesta. ¿Para dónde mierda, eh? ¿Dónde? Por acá abajo, menso. Vení. Estoy trepando por ahí, yo. No, qué poronga es eso, amigo. No, 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 no. La embestida. No, le pegué. Estoy muerto. Llegó toda la vida, eh. Pelé, pelé, pelé. Péguenle, que me están traqueando a mí. ¿Qué le pego tanto, boludo? Péguenle, que me están traqueando a mí. Por favor. ¿Estamos peleando? Estoy muerto, eh. Ponete el bicho. La Ballesta no le pega nada, boludo. Le saca 7. Por lo menos la mierda de esto voy a probar el eléctrico, boludo. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De tierra? El eléctrico, sí, eléctrico. Me tengo que ir, me tengo que ir. Me mata, me mata, me mata, me mata. Yo necesito... A ver, no tengo curación, no tengo nada. ¿Con el de hielo? Mira el de hielo, lo congeló, lo congeló. Fijate que no me lo mate, que no me lo mate. Lo está corriendo, eh. No, 12 le saca a Mirko, 200 me sacó a mí. No, el de hielo no sirve tampoco, eh. A ver, el de fuego, ¿cuánto le saca? Uno de vida. Once. No. Venga, pa' casa. Tierra, no sé, el lobo lo voy a tirar, amigo. No, pero guárdalo antes que se los maten, boludo. Sean rápidos, no sean boludos. Tengo el 90% de los Pals muertos. Lobo. Por favor, lobo. Haz lo tuyo, lobito. Mira, amigo, ahí. Pero va con la... Con la... Espera, picante de tres. A ver cuánto lo dice, probabilidad. A ver. 2% lo dice, boludo. No, tire, no tire, no tire. Que tiene mucha vida todavía, eh. 54 le está sacando. No, ¿por qué a mí? 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 Chicos, disparale. Me estoy disparando, boludo. Ahí está, ahí está. El Dirt World te lo va a terminar matando. Cuidado, cuidado, soy yo. Pará, pará. Tienes que aguantar hasta el último, si no tenemos Pokémon, boludo. Me está buscando a mí, me está buscando a mí. Fijate cuánto tengo. Tenemos que bajarle hasta la mitad por lo menos. No, no. Me tiene que caer 5% de vida para que lo capture, boludo. ¡Milco! ¡Puta! ¡Qué erro, boludo! El lobo esquiva así, eh. Sí, 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 está durísimo, eh. Me está buscando. ¡Lo traqueó el Thresh! ¡Bum! El gordito fanza alegre, amigo. Voy a apurar con la pal verde, a ver qué onda, ah. Siganle, siganle, siganle. Pará, pará, pará. Ahora. Le cago el ataque. No, 2% no hay chance. No tiene más Pokémon para tirarle, no importa el que sea. Tírenle cualquiera, tírenle cualquiera. Headshot. Necesito que traquee a otro, ahí está, ahí está. Te traqueo, Mirco, que no te puede matar, eh. ¡Uy, saltó antes el pelotudo! Eso, eso, eh. De a poquito, a poquito, así, más interesante. Dale, dale, dale. 21 no le quita ese, eh. ¡Diez por ciento! Tiro, pruebo, 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 a ver qué onda. Si no le tiras la giga. ¿20, 40, 40? ¡Listo, listo, listo! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Vamoo! Muy bien, chicos, muy bien. ¡Yi, yi, yi! Mira, mirá, vigilante responsable. ¿Qué es esto? No, pero este es bueno, boludo. No era malo este. Este es de los buenos que no se mueren más. No saco nada, boludo. Es nivel 30. Y no, ahora no va a atacar a todos, boludo. No, metro que viene. No, 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 no.